Hola, corazones de personas. How are you? Hoy voy, ¿qué tal, chicos? Muy, muy buenas a todos de nuevo. Estamos aquí en Dark Souls 3. Y vamos a darle duro. Vamos a darle bien duro. Y a ver qué tal va por aquí. Vamos a hacer un reset a esto. Jugando a... A ver, a ver. Muy bien, esto ya se ha reseteado. Y a ver, a ver, ¿qué, qué, 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 qué? Vamos a usar las almas de los bosses que tenemos. ¡Uh, cuántas almas! Vamos a usar todo esto mientras vais entrando. De Tranquis, en teoría, esto se debería estar escuchando. Nice. Creo que sí. En teoría. Hola, Jiren, ¿cómo estás? Antes te decía que me ha salido seguir. Ahora. No me seguías antes, por aquí, por Twitch. Me apareció tu OG de aquí. Como si no estuvieras seguido. Pero no sé por qué me ha vuelto a seguir. A aparecer. Ah, vale. Ok. Ok, bye. Tú querías aparecer en pantalla y no sabías cómo. Eso es lo que te ha pasado. No os usaría, pero es que no. Pretty, be careful. ¿Tenemos algo que darle a esta señorita? ¡Oh! ¿Cómo estás? La señora de Pino vamos a comprar unas cuantas, por si acaso. Aunque ya hubiéramos comprado antes. ¿Y qué tal se escucha, por cierto? Que ahora mismo no sé cómo se está escuchando. Very well, Ashen One. ¿El monte de Monster Hunter? Creo que me lo voy a pillar, ¿eh? Este... Miraré si me lo voy a... Por... Por... Me lo compra, que no lo creo. Vale, de aquí nada. Y estábamos subiendo. Vamos a subir un poco la vida. La resistencia y el vigor. Ah, sí. Tenía que hacer una cosa. Se me había olvidado. ¡Oh! Las he gastado todas. A ver si me puedo comprar el set. ¡Ah! El set de... Este de aquí. Soy un... Tengo que llevar este set. A ver si lo puedo llevar más o menos bien. Porque soy un ninja. Me lo dijeron. Stifler, tienes que comprarte este set. Y aunque sea pesado... Es verdad. Me lo tengo que poner. Aunque sea parte del set. ¿Qué pasa? Y voy ligero. Perfecto. Faltan las patidas. De caballero del este. Caballero del este. Caballero del este. Estas. Maravilloso. Maravitupendo. Buah. Sí. Vale. Y ahora sí. Vamos a ir a por... ¿Tenemos? Tenemos... No. Vamos a ir otra vez. ¿Dónde lo dejamos? ¿El gran archivo? Fuimos hasta... Pasamos la parte esa. Y pasamos a la parte de arriba donde matamos a esos. Es verdad. Y aquí ya nos enfrentaríamos con los príncipes. Vale. Pues vamos a ir... Quiero ir a... ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Por aquí. Por aquí. Primero Jiren. Sí. A ver cuánta gente entra en Dark Souls. Porque no es lo mismo Fortnite que está en auge que esto. Pero bueno. Tomo divino de Karim en Braille. Vale. Pues sí. Vamos para arriba. Este escudo me gustaría cambiármelo. Pero ahora mismo no he encontrado ninguno que esté más o menos bien. Vamos a ir para la parte de aquí hacia el segundo Gundir. Que era tocho. Era fuertote. Así que vamos a ver qué tal. Qué tal con estas armas duales. ¡Señor! Nos hacemos una mierda de daño. ¡Ele! ¿Esto qué es? Vale. Ataque así. Perfecto. Ahora nos tenemos que conocer el moveset de esta arma. Me revienta con eso. Vale. ¡Señor! ¡Tranquilícese! ¡Un pescado! A ver. No me pegues con... Y si te hago un... ¿Sirve contra estos bestias pardas? El ataque fuerte, digo. No. No me refería a este ataque fuerte. Madre mía. Me jode mucho que ataques con esto. ¡Me gusta! Flamento grande. Perfecto. Me gusta esta arma. Y esta parte de aquí abajo vamos a tener un montón de tóxico y un montón de cosas feas. Las cuales conviene que tengamos algún musgo. Pero es que el... ¿Cómo se dice? Lo que no... Oh, por aquí. El tóxico. El tóxico. No tengo nada para el tóxico. No sé si sirve el musgo este. El veneno solamente. Potencia la absorción de oscuridad. No hay nada para el veneno. Por desgracia. Así que nos vamos para abajo. Como parte. Dios, esta armadura está muy chula. Aunque no sea de la super mega hostia. Pero vamos a llevar esta hasta el final del juego. Porque sí. Porque es la de samurai, básicamente. Vale. Llegamos aquí y ya tocamos el tóxico, ¿verdad? Hay tóxico por todas partes. Sí. Sí, nena. Mira que hay aquí. ¡Dios! 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 Al final abandonaste Dark Souls 2. No, lo subo. Lo estoy subiendo... Lo subí ayer o anteayer Dark Souls 2. No puedo subir 40.000 cosas al mismo tiempo, animal. Pero yo creo que lo haré en directos. En vez de... De... Cuando termine la run katanas, a lo mejor lo haré Dark Souls 2 en directos. Que me va bastante mejor. Que subir lo normal. Lo tengo grabado. Tengo grabado un episodio, pero lo tengo que editar. Vale, vamos a hacer limpieza primero. The first step. Sí, tú ponte más fuerte, animal. ¡Ojo! ¡Ojo! Pues a estos no les sirve. Se ve que no les sirve para nada el... El auto-stun este. Sí, del campeón Gunders. Sí. Aún no llegamos, pero sí, está cerca. La parte del campeón Gunders. Ahora nos tenemos que enfrentar a... No me acuerdo el nombre del tío. Sé que empieza por I o algo así. No destrozó, güey. Ahora es la hora de ir a por él. ¡Muere! Vale. Y envenenar no vamos a tener que envenenar igualmente. Pero es que hay un par de enemigos de estos tochos. ¡Que me dan miedo! Garra. Vale, la madura del ladrón. Que a lo mejor también estaría bien porque es en plan samurai, ¿eh? Tóxico. Esto no sirve para el tóxico, ¿verdad? No sirve para nada. Y el tóxico es bastante mortífero. Bastante, bastante mortífero. Voy a... Activar el atajo. Que está cerca de este pavo. Atajito, atajito. ¿Por qué eres tan bonito? ¿Qué nos va la parte? ¿Irythil? No, no. ¿Irythil no? ¿Cómo se llamaba? Es como un dragón. No me acuerdo ahora del nombre. Ya os digo, hace tanto que no juego a Dark Souls 3. Y lo que tarda es en bajar la estamina. Dios. Vale, perfecto. Sí, sí, sí. Mejor que activemos esta... Esta puerta. Ahora tenemos que... Ya me acuerdo. Enemigos varios. No son muy fuertes, pero son unos cabrones estos. Con las campanitas. Un trozo de tanita. Maravilloso. Y creo que matando ahí al boss, a Gundir, nos dan una losa. No estoy seguro. Vale, y aquí ya aparecemos aquí. Muy bien. Lo que sí que haría... Es ir a curarme. A resetar los stars. Y ya podemos venir por aquí. Just a second, babies. Hola, Beli. Vamos para arriba. No sería Wyvern. 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 Ancient Wyvern. Sé que es algo de viejo, de Ancient, pero no sé exactamente quién es. No me acuerdo, tíos. ¿Qué es lo que hace pupita, eh? Madre de Dios. Sí que hace pupita, sí. Lo que quiero que hacer... ¡Abajo! ¡Señado! Y encima es catanita. Es decir, va que te cagas. Bueno. No es tan fácil, eh. Si se pone chulo, te puede reventar bastante. Vaya que sí. Y aquí abajo hay bastantes enemigos de estos. Que con un... Con un moveset ya estaba. Vale. Escava titanita. Perfectísimo. Pensaba había más. Hacha de esclavitud. Sí, tenía un truco. Que te puedes saltar y tirarle flechas a Tutiplen. Pero sí, no lo vamos a hacer así. Porque no me acuerdo cómo se hacía. Perfectísimo. Por aquí también hay como una especie de saltito. Vamos a mirar qué es lo que es. A ver si había algún objeto o alguna parte. Sí, Calamed. Calamed fue bastante fácil, la verdad. Pero no íbamos como ahora. Íbamos con fuerza y eso ya. Varía mucho, cambia las cosas. Muchísimo. A ver, tú ven. Vas a venir. Pero abajo no. Ven por arriba. Luego está el otro que también destroza. O vamos a ir directamente hacia él. Que vienen. ¡Que vienen! Y esta espada es bastante mortífera. Pero dale, tío. Dale. La puntería del culo de este tío. Iba a decir, menos mal que no tiene escudo. Pero es igual de mortífero este tío. Igual o más. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Estoy muertísimo. ¡Madre de Dios! Si este me ha matado, imagínate el boss lo que me va a hacer. ¡Me va a reventar el culo! Hola, Linky Loto. Ahora iremos a pasear, ¿vale? Déjame hacer un directillo. Y luego, si quieres, perfectamente nos vamos a hacer un paseo. Asco establecida. Venga para arriba, para arriba, para arriba. Venga para arriba. Por aquí. No vamos a gastar esta mina. Vamos a ir directamente al boss. Porque si no vamos a perder muchos estus. Y no conviene. Nos van a perseguir un rato, ¿vale? No es mal que hemos subido la... La hemos subido hasta arriba. Vamos a coger a Belly. Que está impaciente por subir a mi regazo. ¡Ay! Belly, ven. Belly. Es que vienen los dos gorditos. Ahora iremos a pasear. No os preocupéis, ¿vale? Guapos. Vamos a ir a por el boss. A ver si no nos quita mucha vida. De camino, digo. ¡Venga ya, hombre! ¡Tanta tontería! 15.000 armas. ¿Y a quién habíamos matado para conseguir estas 15? Buah, ha sido muy bueno, ¿eh? Lo del inglés. Ha sido muy bueno. ¿Wivern? ¿Si Wyvern? Si Wyvern es como un dragón. Básicamente. ¡Oceiros! No Wyvern. Uh, pero no me... Ese golpe no me tendría que haber dado. Lo sabéis. A ver, Wyvern. Es que hay un momento que se vuelve loquísimo. Que quita un montón de vida. Nos vamos a ir curando por si acaso. La escarcha, la escarcha, la escarcha. La escarcha revienta muchísimo. ¡Dios! ¡En vestidas! A ver, este golpe, estando debajo tuya, no me tendría que haber dado igual. No sé si era ciego o qué es lo que tenía. Pero sí tenía algún defecto. Y ya está, Oceiros. Me acuerdo que una vez me costó muchísimo matarlo. Pero muchísimo. Y esta vez ha sido bastante fácil. La verdad que ha sido muy fácil. Encima con estas almas que hacen mucho daño. No sé si tiene hemorragia o que tiene. Pero algo tienen. Vale, estoy aquí con Belly. ¿Veis a Belly? Esta es la perrita que me molestaba ahora. Guapa. Venga, siéntate en mi regazo. Siéntese, señora. Siéntese, por favor. 80.000. Vale, la parte ahora que la podemos hacer directamente recta casi, casi también. Porque las escamas titanitas que nos encontramos luego como que... No hace falta. Y aquí podemos hacer lo del dragón. Ya, tú. Ya estás muerto. Y este venía en plan... En plan, te voy a reventar porque me está... Destrozando la vida. ¿Me das algo tú? No. Camino del dragón. Perfecto. Y luego podemos ir a... Aún nos queda bastante. ¿Y este? No. No lo es. Campeón Gundir. En teoría... Sí que me va a costar. Pero no lo sé. Ya veremos. Es una pasada este juego también, tíos. Vic, ¿cómo estás? Al fin. Yo estaba pensando. Tantas ganas tenía de mirar el directo y no está por aquí. Qué lástima. Creo que voy a ir directamente a por él. Porque no hay ningún objeto que diga... Buah, es súper necesario conseguirlo. Nos piramos. Ah, ok. ¿Qué hora es allí ahora, Mick? Buah, tengo que parar un segundo. Tengo que parar un segundo. Ahora vengo, ¿vale? Dadme un segundo rápido. ¿Sí? Hola. ¿Dios? Tengo que parar un segundo. Sí. Ahí. 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 Amén. 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 Las mujeres no llegan por el camino de la amargura, probe. Pues sí, tengo unos recados dentro de una media hora, más o menos. Uy, que el croma se cae. Ojo, que el croma se cae. Vaya mierda. Sí, estaré... ¿Media hora? Sí, media hora más. Media hora, sí. 30 minutos más, ¿vale? Luego me tengo que ir. I'm so sorry, pero ya llevo 20 minutos aquí en Dark. Vamos a matar a Gundir y minaremos de matar a los gemelos Y luego, ya se caso, mañana continuamos con lo demás Así que A ver si esto se inicia y empezamos No, fuch Llevamos 20 minutos, sí Vale, no va Perfecto Sí, con la tontería Llevamos 20 minutos Y a menos 10 Sí, me tendré que ir, pero bueno, al menos estaremos un rato con Dark Que me apetecía mucho jugar a Dark Souls Encima con estas armas y ya nos queda poquito Pero sí 30, 20, 30, 25 minutos más Y luego nos iremos Vale, aquí hay unos enemigos bastante fuertotes Vale, ¿para dónde estoy yendo? Vale, la hoguera, perfecto No iré a ver a los dos de la derecha Espada al gemelos guardián Perfecto Hay más Aquí están los perretes Uy, my god My godness Estos son mortíferos, eh Me había cagado de encima ahora mismo A ver Perritos Me van a matar los perros, ¿de verdad? ¿Cuánta vida tienen? Están reventando los perretes A ver Tú, señor Señor perrito Otro zatanita Vale, vamos a ir directos hacia el boss Ay, ay, ay Acá hay otro enemigo de estos Es un perro Otro trocito Perfecto Podríamos ir a la derecha Pero solamente hay los titanitos Pero no nos hacen falta Los bichos titanitos grandotes Y aquí hay una invasión Que puede ser muy, muy poderosa Y muy fuerte Es bastante fuerte Casi lo has tenido, eh Y se cura Uy, el estoque de hierro No, 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 no Al menos nos lo hemos quitado de encima Dime, Vic Pregúntame lo que quieras Tengo el pelo muy raro Muy raro Lo tengo muy, muy Muy así La espada larga Es una muy buena arma Y la espada ancha También Yo te recomiendo mucho Para el principio Que uses un arma Que está escondida Que es la espada recta De Astora Es un arma muy buena Lo que está un poco escondida Está casi, casi Así en el principio Requiere un poquitín de fe Para usarla Pero es un arma Que si la mejoras Es Muy, muy buena Esto no hacía falta Hacerlo así Yo te recomendaría Así, esa arma Si estás empezando O si no Un arma que te pueda Recomendar Es Armas de fuerza Si es tu primera run Hazte una run de fuerza Porque Te va a ser súper sencillo Ya verás No, aquí no hay nadie Vale Pues vamos a por Gundyr A ver qué tal Tenemos una Una señal de invocación Pero no la vamos a usar esa La alabarda En Dark Souls 3 No Te refieres a Dark Souls 3 ¿Verdad? Uh, uuuh Pensaba le harían perfecto Ah, en Dark Souls 1 La alabarda La alabarda es una muy buena arma Y si no La uchi O Uh, no, no Alabarda Alabarda o garrote O gran garrote Es bestialmente bueno A ver cuando se transforma Es cuando se vuelve fuertote Me revienta Me tira para abajo Me cago en la leche Cabrón Ah, en Dark Souls 1 Vale No conozco Dark Souls 1 Ni el 2 3 Me gusta más la uchi Gatana Pero la de fuerza no La uchi Gatana Te va a ser muy difícil Usarla Sobre todo porque A mí me ha costado un montón A no ser que la sumas un montón Y la espada recta De Astora Esta Yo es la que te recomendaría Vic En Dark Souls 3 Esa Y si no Hazte una build de fuerza La uchi Gatana No te la recomiendo Para fuerza Pero si Te recomiendo que te hagas Una build de fuerza Si es tu primera vez O si no Una de piromántico Es decir Empieza con un piromántico Porque las piromancias Son bestialmente fuertes Con el 90% De los enemigos Del juego Si vi que es el jefe Del principio Pero un poco más chetado Un poco más fuertote Vamos a ponerme la resina Uy que no le gusta El rayo Uy Voy a intentar una cosa Que no debería intentar Vale No, todavía no es el momento ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No puedo hacerlo Con esta arma Por desgracia No puedo hacerlo Ah, no puedo hacer parries Ay, que putada Patadón in the face Dos veces Un golpe basta, eh Un golpe para este, sí Es muy fácil Hacerle parria a este, tío Lo que Vale No te preocupes Es normal Sí Pero te recomiendo Jugar al remaster Cuando salga Antes que a este Incluso Porque el remaster Es buenísimo El uno Me refiero Que es muy bueno Y si no lo has jugado Te recomiendo Mucho que lo juegues Animal La gente La gente que se ha pasado Este boss Sin rodar Sin correr Vale Ojo Ojo Cuidado ¿Cómo te sigue el cabrón? Adios Adiós 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 En el gran muro De Lothric Entonces Vas a encontrar una arma que se dice espada recta es que yo te recomendaría que usases el garrote el gran garrote es súper súper efectivo en este juego podríamos ir para allá ¿qué hora es? y media, vale que venga él sí, porque si vamos nosotros va a haber emboscada me refiero al grandote al que es muy grande, no al pequeñito pero sí, es de esa patraña de esa clase tiene una estabilidad que te cagas no me mates ahora, tío el garrotazo sí, 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 el garrotazo yo te lo recomiendo, yo me lo pasé y me lo pasé bastante fácil con esa arma, te asumes la fuerza a tope a lo que más puedas pero cómo has podido hacerme eso el que te encuentras después del primer demonio ¡ay, ay, ay! no me ha matado de milagro no intentes esto con este tío qué suerte he tenido me iba a matar, eh me iba a matar, pero no lo ha hecho vale, perfecto un segundo vamos aquí con los los ojitos de la guardiana creo que eran fragmento de espada en espiral perfecto aquí nos venden la armadura de artorias armadura de artorias como podéis ver y esto para aumentar la fe perfecto no la vamos a comprar la de artorias porque no me apetece es que el único garrote que encontré vale yo me refiero pasado tienes que matar a Gundir después de matar a Gundir vas a ir a una nueva zona y en esa nueva zona pues lo que tienes que hacer es irte para donde hay una campana y verás y ahí está el garrotazo si ves los primeros ahora te lo enseñaré dónde está, ¿vale? ahora te lo enseñaré tocaré la hoguera y todo esto miraré si hay algo más por aquí que no me acuerdo tocaré la hoguera y te enseñaré dónde es que está directamente nos podemos ir de aquí no, creo que no hay nada más por aquí y sí, creo que voy a ir dejándolo porque es que si no no me va a dar tiempo a hacer lo que tengo pensado hacer vale, nos vamos he hecho esto este objeto lo podemos usar vamos a ir al santuario y te enseño en un momento dónde está y así dejamos el directo porque es forzoso que mate sí, sí, sí lo tienes que matar sí o sí el Gundir y la arma que lleva Gundir también es muy buena que luego la puedes usar vale después de matar a Gundir que es el boss que te vas a encontrar vale, estamos aquí Gran Muro Lothric vale de aquí matas a Bort este, perdón Gundir no, Bort cuando matas a este tío te vas a aquí a los pies del muro y ahora en un momento te enseño cómo llegar para dónde tengo que ir vamos a ir en un momento y así te lo enseño coges esta arma y refórzala todo lo que puedas y esa arma es la que tienes que usar te lo enseño en un momento y así paramos el directo vale tú tienes que encontrar que buscar todos los objetos y todo esto pero yo te voy a enseñar dónde está esa arma está está un poco lejos pero bueno esta zona la tendrás que hacer por pelotillas así que yo te enseño cómo llegar vale aquí hay otra hoguera ¿la ves? esta hoguera aquí y te vas por la izquierda luego si acaso este directo lo voy a subir esta tarde o hoy o mañana así que no te preocupes porque no sabes por dónde ir ¿vale? vale tú tienes que hacértelo con calma todo esto ¿vale? y ahora te tenías que ir para la derecha aquí hay un par de enemigos fuertotes ¿vale? sí pero la primera vez tienes que intentar matarlos y mirar vídeos intentarlo tú por tu por tu propio pie ¿vale? si por aquí saltas ahí abajo donde está este señor hay otra hoguera ¿vale? tendrás que matar a toda esta gente es decir es una zona difícil ¿vale? hay muchos enemigos pero para llegar a esa arma tienes que ir allí luego tienes que ir ¿veis todos los enemigos que hay? pues eso lo tienes que matar lo tienes que matar todo me van a matar a mí me van a matar me van a matar me van a matar pero si esto de correr tú no lo hagas porque yo tengo bastante vida y voy con una armadura que está bastante bien pero tú no lo intentes porque es chungo de llegar esta zona es muy extensa y hay dos bosses en esta zona bueno ves la cantidad de gente que hay y aquí dentro luego te miras el vídeo tranquilamente vas a tener que ir para arriba es decir esto sube dos veces es decir sube ves que hay un mecanismo aquí que esto baja abajo ¿qué intentas? ¿qué intentas? y luego está este otro pues tienes que subir por aquí hay una parte que está arriba del todo y otra entre medias que es aquí ¿no has visto? y aquí pues tienes que bajar por aquí aquí en medio aquí en medio habrá un demonio súper grande que tendrás que matar es un mini boss pero aquí hay un tío que te ayuda está Sigmeyer por si no sabes quién es el caballero de cebolla y si vas por aquí pues te encontrarás el carrotazo está el garrotazo creo 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 que está por aquí creo que en teoría te lo encuentras este cadáver tiene el garrotazo este de aquí pues eso es lo que tienes que hacer para conseguir esta arma que es muy buena desde mi punto de vista luego cuando avances más te vas a enfrentar a un gigante que se dice Jorm Jorm que es un gigante que tienes que usar una arma aposta para matarlo y y con esa esa arma es la que tienes que llevar al final del juego desde mi punto de vista eso es una arma destroza todo destroza todo pero exagerado te la voy a enseñar me la voy a hacer solamente para enseñártela para que veas cómo hacerlo cuando mates a ese boss te va a dar una alma y esa alma se la tienes que dar a este tío que este tío no lo podrás ver hasta matar a un boss que hay en esa zona vale te va a dar esta arma la voy a usar vale que es el gran machete de Jorm creo que se dice esto aquí gran machete de Jorm esta bestialidad esto es una brutalidad eh después de cuando tengas esto es una bestialidad de verdad esto lo tienes que subir este video lo subirás a youtube si o hoy o mañana pero si lo subiré esta arma es una bestialidad vale pues esa arma tienes que llevar más adelante es decir bastante mitad del juego pero si yo voy destreza y voy con las duales que son la Onikiri y Upadache en teoría la dosa titanita no la tengo no tengo ninguna dosa desgracia eh si 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 por supuesto chicos pues nada voy a dejar el directo por aquí gracias por haberlos pasado a todos nos vemos en el próximo un besito en el culeto a todo el mundo y hasta la próxima chicos adiós un besito en el culo